Toda la vida han vivido mis tíos. Mi papá, de hecho, creció en la calle ahí, denunció a Carranz y todo, pero la verdad que no quería tampoco incomodar y ponerme ahí. Ahorita está en playas de Tijuana, está cerrada la carretera, y la verdad hay que ser también ciudadanos conscientes en estas elecciones. Lo que hay que hacer de una forma también sencilla, bonita, y que representara parte de lo que soy yo y esta planilla que está. Pues yo estuve, acuérdense, cuando estuve, estuvimos en pandemia, entonces fue como otra ciudad, pero yo siento lo que sí quedo pendiente es que, como ustedes recuerdan, a mí me tocó llegar en un momento de mucha también división y de muchos señalamientos entre líderes, ¿no? Y creo que eso no ha cambiado, pues, y me duele eso de mi ciudad. Sigue otra vez esa manera de que si estás, si no piensas distinto a mí, eres mi enemigo y estás en mi contra. Y la verdad que cuando ya llegas a una posición de liderazgo, tu única intención debe ser la ciudad.